hola catalina que tal vamos a seguir entonces con la clase esta vez hablaremos sobre el valor de las piezas aquí dice mira la dama la torre el alfil y el caballo incluso los peones por moverse de maneras diferentes tienen fuerzas diferentes te habrás dado en cuenta por ejemplo la dama que se mueve como una torre y como un alfil esa dama puede desplazarse de un lugar a otro de manera muy rápida por ese motivo esa dama es una de las piezas más poderosas en el tablero y se le da un valor de 9 9 que simplemente 9 puntos 9 la torre que solamente se mueve vertical y horizontal se le da un valor de 5 por supuesto la dama es más poderosa que la torre ahora el alfil y el caballo tienen el mismo valor de 3 puntos porque bueno porque uno tiene ciertas ventajas con respecto a otros en determinadas posiciones y el peón tiene el valor de 1 la pregunta es y el rey cuánto vale pues el rey no tiene precio y la razón es muy sencilla si se pierde pierdes el juego vamos a ver cómo cómo es todo esto fíjate este peón tiene la opción de capturar el alfil y capturar la dama cuál pieza deseas capturar probablemente elijas la dama pero la razón es simple la dama tiene más valor que el alfil la dama vale 9 y el alfil vale 3 tú prefieres capturar la pieza de más valor y es lo mejor así es como hay que hacer en ajedrez ahora fíjate aquí hay algo interesante la dama puede capturar la torre que vale 5 o puede capturar un peón que vale 1 probablemente tú digas yo prefiero capturar la torre que vale 5 puntos porque no voy a preocupar por capturar un peón que vale 1 el problema es que si tú captas la torre las negras capturarán tu dama y al final de ese de ese cambio de piezas tú habrás quedado con una torre de 5 puntos pero tu rival habrá quedado con tu dama de 9 puntos por lo tanto no es un buen negocio lo mejor entonces es capturar el peón pero si te fijas mejor no solamente la dama está mirando a la torre o al peón está mirando también el alfil así que la pregunta ahora que te hago ya sabemos que no podemos capturar la torre que prefieres tú capturar el peón o capturar el alfil el alfil vale 3 y el peón vale 1 por lo tanto tú capturas la pieza de mayor valor dama por alfil bien estamos en una posición donde el rey está siendo atacado está en jaque la dama está dando jaque al rey que puede hacer el rey puede capturar la dama no porque la torre defiende la dama e incluso el caballo defiende la dama y también el alfil defiende la dama no se puede el rey puede capturar la torre no porque la dama defiende la torre el rey puede capturar el peón no porque la torre defiende el peón o sea que lo único que puede hacer las negras es capturar el caballo de hecho es la única jugada legal que tiene el rey no puede ir esta casilla porque la dama sigue vigilando de lejos esta casilla así que la captura es rey por caballo aquí estamos ganando una pieza de tres puntos y esto de los puntajes viene porque mientras más piezas captures más ventaja vas a tener es así de simple aquí juegan las blancas quisiéramos capturar la dama no pero no podemos porque el rey está en jaque tenemos que quitarnos de esta amenaza la pregunta es cómo lo hacemos capturamos la torre no podemos porque el caballo defiende la torre podemos capturar el peón si es una manera podemos capturar el caballo también pero qué prefieres tú capturar el peón capturar el caballo cuál vale más que el caballo vale más que el peón por lo tanto hacemos rey por caballo caballo vale tres el peón vale uno bien estamos en una situación donde vienen las blancas fíjate que la dama pareciera que está atacada la torre pareciera que está atacado incluso el caballo también pareciera que estuviera atacado y también atacado por el rey y digo pareciera porque no se puede capturar ya que si movemos el caballo imagínate imagínate que capturamos la dama es una jugada ilegal porque en ese caso en el alfil este darías a que el rey es una jugada ilegal por lo tanto el caballo no puede mover así que tenemos que buscar otras opciones para capturar pies bien que hacemos el rey puede capturar al caballo sí pero quiero que notes que también el alfil está mirando la torre así que si tenemos dos maneras o dos opciones de captura que capturamos el caballo que vale 3 o la torre que vale 5 y bueno como hay que buscar la pieza de más valor capturamos la torre cuando se está inicializando con el ajedrez uno siempre trata de capturar la pieza de más valor sobre todo la dama porque ganar la dama del rival es prácticamente tener una ventaja gigante eso se ve mucho en partidas de a nivel principiante bien ahora nos vemos en la próxima sección de clase chau